Bueno, vamos a arrancar la máquina. A ver, motor, radio, transmisor. Vale. Me he metido el guante aquí. El starter. Un focal starter. El alambrito. Y ahora acelerador a tope. Aquí. Primera explosión. El starter fuera. Cerramos motor. Y échate para atrás un poco. Calculamos. Le damos un golpe de hílice. Muy importante. No te pongo a poco. No te pongo a poco. Prueba superada.